La Comisión Nacional del Agua informó que el huracán Raymond Categoría 3 se ha estacionado ubicándose actualmente a 140 kilómetros al sur-suroeste de Siguatanejo, a 230 kilómetros al oeste de Acapulco, ambos en Guerrero, así como a 160 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. De acuerdo a la Conagua, sus vientos son de 185 kilómetros por hora, con rachas de hasta 220 kilómetros por hora. La alerta por efectos de huracán continúa desde Tecpan de Galeana a Guerrero hasta Lázaro Cárdenas, en donde se podrían presentar además de lluvias torrenciales, oleaje de hasta 5 metros. Por su parte, la alerta por efectos de tormenta tropical sigue ubicándose de Tecpan de Galeana a Acapulco, ambos en Guerrero. Conagua indicó que se prevé que Raimond se mantenga en la misma zona, casi estacionario y acercándose poco a poco a la costa. Por otra parte, Conagua informó que durante la madrugada del día de hoy, 22 de octubre, el Frente Frío Número 8 ingresó por Coahuila y Chihuahua a territorio nacional y señaló que en interacción con la humedad y nubosidad que se desprende de Raimond, generará lluvias en gran parte del país. Conagua comunicó que se prevén lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán, intensas en Veracruz, Puebla y Oaxaca, muy fuertes en Hidalgo, San Luis Potosí, Colima, Morelos y Jalisco, así como muy fuertes en Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Distrito Federal, Tamaulipas, Querétaro y Tlaxcala. Señaló que la masa de aire frío que impulsa el Frente Número 8 generará bajas de temperatura en los estados del norte, noreste, oriente y centro del país. Por último, Conagua exhortó a la población a mantenerse alerta a los llamados de protección civil y en caso de emergencia llamar a la Coordinación General de Protección Civil al 088. Para nuestra visión noticias, informó Gerardo Espinosa.